Este muro está muy salado para mi gusto ¡Oigan! Alejar su escopeta de mí inmediatamente ¿Quién eres tú? El cavernícola, Bob Bob Esponja Ay, abuela, baja el arma No nos va a lastimar ¿Bob Esponja, el cavernícola? ¿Qué estás haciendo aquí? Literalmente yo no estar haciendo nada No, Bob, a lo que se refiere es a cómo terminaste aquí haciendo nada Ay, pues eso me hubieran dicho Me secuestraron de camino al trabajo, salieron de los arbustos Me pusieron una bolsa en la cabeza y aquí estoy Yo tener hambre, no tener una cangreburger por casualidad Si nos ayudas a salir de aquí, te puedo ofrecer uno de los pies que hago Mmm, está bien Oye, ¿y por qué a mí no me ofreciste pie? Shhh Parece que Bob Esponja no es el único aquí ¿Hay alguien más con nosotros? A lo mejor tener algo de comida Si esta cosa es agresiva e intenta atacarnos, prepárate para luchar contra él Oigan, yo matar por comida Esperen, no soy su enemigo Soy víctima del vecino también ¿Y cómo terminaste aquí? No tengo idea Perdí la noción del tiempo en algún momento A lo mejor un mes A lo mejor más ¿Qué fecha es hoy? Es 20 de agosto, hijo Llegué a este lugar a mediados de diciembre ¡Santo Neptuno! ¿Pero cómo es que tú no estás muerto de hambre? He comido ratas y arañas Y he bebido de la tubería que gotea en la segunda esquina del tercer cuarto He contado cada habitación Cada pequeño rincón Hasta... hasta llegué a creer que esta es la vida ahora Y todo lo que pasó antes no fue más que una ilusión ¡Ay, Dios! ¡Sálveme, por favor! ¡Se lo ruego! ¡Ya no puedo vivir así! Siento que mi legua se seca por el jugo de araña venenosa Y mi estómago está pudriéndose por la carne de rata Tranquilo, muchacho Veo que has perdido la cordura al haber estado sentado aquí tanto tiempo Pero no estamos locos Ya me llenaste de baba De pies a cabeza Y ya me había maquillado por si no sabías Todos necesitamos salir de aquí Y solo podremos hacerlo si estamos unidos en un gran equipo No gritando ni quejándonos ¿Ok? Yo nunca gritarles Bien hecho, Bob Espero que aprendas de él ¿Está bien, señor? Ok Y perdón, pero creo que es verdad que ya me volví loco estando aquí Les prometo que ya me voy a controlar ¡Se los juro! Te dije que te callaras, hijo Ay, no No es el vecino Son unos esqueletos ¿Y eso qué tiene? No son amistosos al final de cuentas Vamos a terminar con este bien Solo para estar seguros Ríndanse, tontos Todos ustedes pertenecen a Satan Y tienen la obligación de servir toda su vida a su majestad No tener idea de quién Satan es Pero yo tener mucha hambre ¿Qué tiene que ver Satan? Si fue el loco del vecino quien lo secuestró Este muñeco con bigote solo ejecutó la orden del maestro Lo mismo que estoy haciendo ahora ¿Qué trabajo tan interesante tienes? ¿Y cuánto te pagan? Eso a ti no te importa, perro Este es un regalito para ustedes Es pan comido Los dejaremos sin oxígeno Se desmayarán Y los entregaremos directamente a nuestro maestro Descansen, esclavos No disparen Soy el vecino Vine a rescatarlos ¿Esto es alguna clase de pasatiempo tuyo? ¿Secuestrar gente inocente y después liberarla? Ah, eres tú Perdóname muchacho Me olvidé completamente de ti Sé que no tengo perdón Pero por favor escúchenme Pues habla Pero no hagas tonterías O te dispararé al primer intento Maldito loco Aquí tengo a mi nieto para que me ayude Perdí a mi familia en un accidente de tránsito Y lo único que quería era recuperarlos Conocí a Satán en una de las carreteras E hicimos un trato Le conseguiría cuatro esclavos Y él me regresaría a mi familia fallecida Pero él me engañó Y no cumplió la promesa Quiero vengarme de él Así que los voy a dejar ir La verdad Yo era un hombre bueno Pero después de esa tragedia El bien y el mal Ya no me importan Lo que me importa es volver a la normalidad Recuperar la razón de existir En un mundo tan cruel Tal vez no me perdonen Mátenme si quieren Pero por favor Ocupémonos de eso Cuando derrotemos a Satanás La batalla con Satanás No estar en los planes de Bob Cavernícola Ni en los míos tampoco Y yo creo que dejé un pie Cocinándose en el horno Nosotros no tenemos que ver Ya nos vamos ¿Verdad muchachos? Disculpe vecino Pero ya está dañadito de la cabeza Nos vemos Y espere a la policía Bueno Nuestros héroes abandonaron al vecino ¿Podrá derrotar a Satanás solo? O al final Los demás regresarán para ayudarlo Escriban sus versiones En los comentarios Vamos a apoyar a nuestros héroes Denle like si quieren que los buenos ganen O denle dislike si quieren que Satan gane Y nos haga a mí y a mi abuela sus esclavos Cuando lleguemos a 10 mil likes o dislikes Subiremos el otro capítulo Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones